La mayoría de las muertes que se produjeron en la construcción de la Caracorum Highway fueron por esto, deslices de rocas que matan a los que estaban haciendo la carretera. La montaña se come, la carretera y año tras año tienen que trabajar para mantener el trazado inicial. Se trata de pasar en el momento oportuno para continuar viaje hacia Islamabad. Una piedrecita de esas bajando a toda velocidad por la colina acaba con la vida de cualquiera.